¿Qué es el Centro de Estudios México-Estados Unidos? ¿Qué es el Centro de Estudios México-Estados Unidos? Es un fracaso como país el tener esa cantidad de personas que se encuentran dentro de la pobreza. ¿Dos millones más? Dos millones más, pero al final de cuentas es una medición que a lo largo de los años que se ha venido haciendo, después de los ajustes que se dieron en el sexenio de Vicente Fox, a esa metodología técnica y a ese consejo del Coneval que le incluyen académicos precisamente para quitarle cualquier sesgo político en un momento dado, pues bueno, que se hable que la mitad de la población se encuentra en pobreza es verdaderamente trágico. Somos un país que lo consideramos rico en recursos, en muchas ocasiones con grandes jóvenes y activos importantes para poder salir adelante y que esos 55 millones de personas que se encuentran en pobreza y otros tantos, casi 20 millones de personas que se encuentran en pobreza extrema, ¿qué es eso? ¿Qué quiere decir que tienen más de tres satisfactores básicos que no se llegan a cubrir? Realmente para mí en esa parte me hace un sinsabor, independientemente que si se incrementó 2 o 1.5 o 2 millones más, creo que es un asunto que de fondo en el país le pesa, nos debe de pesar a todos. Como que hay dos problemas, primero el tema del combate a la pobreza se le ha dejado prácticamente al gobierno. La sociedad, algunas organizaciones participan, pero no se ve metida a las grandes empresas, no se ve metida el gran grueso de las personas ayudando también al gobierno. Sí, es un problema que tenemos en social en México, obviamente se ve en esto. Si tenemos media población que no tiene lo suficiente para vivir, realmente la concentración del dinero está en pocas manos y eso también te quiere decir que no hay una cultura de acción colectiva como pudiera haber en Estados Unidos para diferentes situaciones. Se dejó al gobierno porque empezó a ser un problema cada vez más grande, recordarás, la creación de la Sede Sol no tiene tantos años, tendrá 30 años a lo mucho y somos un país con mucha historia y que este problema se ha venido crecentando, generando con esos diversos problemas colaterales. Hoy la sociedad habla del problema de inseguridad, ya lo tocaste en el problema, sigue siendo el tema, creo, uno de los más importantes. Tenemos el problema de inmigración de México tan como se incrementó a partir del año 2001 en adelante, los miles de jóvenes, los miles de personas que abandonaron el país precisamente para estar en otro lugar. Se habla de 10 millones de personas que se encuentran en los Estados Unidos que no se fueron necesariamente porque querían ir a un mejor clima o a conocer otra ciudad, salieron para poder sobrevivir. Fueron expulsados prácticamente. Básicamente fueron expulsados en un esquema de supervivencia. Hoy vemos diferentes problemas que atañen, que es la migración de mujeres, de niños solos, sin acompañar, que son producto precisamente de este problema de pobreza. Es que tienes toda la razón, de eso no se habla, se habla nada más de los números, pero también estamos perdiendo recursos humanos de gente que ya no tiene condiciones mínimas en sus lugares de origen y pues tienen que salir a buscarle, ¿no? Claro, y cuando me hablaste para la invitación, afortunadamente mis hijos ahorita todavía están de vacaciones, le pedí al más grande que tiene 10 años que me hiciera una investigación, aquí traigo sus notas, investigame con Evali y todo lo que tenía que ver. Son 22 millones, según UNICEF, de niños y adolescentes que viven en pobreza en México. Nuestro capital humano. Ese capital humano que de alguna u otra manera tiene un gran problema para poder salir de esas condiciones que viven en el día, la verdad te debe de doler como país y debe de llamar a la acción. Lo que tú dices es que solamente el gobierno se dedica, sí, pareciera que solamente se dedica, pero no en unidad, dividido de entrada en federación, estados y municipios y luego dividido en nivel federación cerca de 20 y tantos programas separados. Tenemos disparidades en los presupuestos. De pronto se le dio cierto al inicio cierto impulso al gasto público para poderlo atender. Se agravó aún más, ¿te acuerdas? Con el conflicto en Chiapas y se atendieron esas zonas más marginadas que fue Chiapas, Guerrero, Veracruz. No por nada tenemos estos problemas, Oaxaca. Y de pronto, a partir del cambio democrático, el tema sigue estando ahí. Se mejoró la técnica con Josefina, con Ernesto, en estas formas de revisar. Santiago Levy metido en los temas, gente muy inteligente, gente muy capaz. Cambiaron los esquemas de solidaridad a todos esos nuevos problemas, tratando de llegar así. Pero aún seguimos viendo modificaciones que para mí, aunque sé que de 100 mil personas menos fuera de la extrema pobreza llenan un estadio, sigue siendo marginal para el tamaño del problema que tenemos de desigualdad. Muchos hablan de dos problemas de fondo. Por ejemplo, uno, la desigualdad. Lo que creció en estos últimos años es la cantidad de millonarios en este país, de ricos en este país. El 1% controla el 22% del ingreso nacional. Y por otro lado, el problema del crecimiento de la economía, que es la forma, digamos, de fondo de sacar de la pobreza con un buen ingreso de nuestra gente. ¿Tú compartes esta visión? Sí, claro, definitivamente. Y ahí están las mediciones, el coeficiente de GIN y todas las mediciones técnicas. Pero vayámonos al fondo. Realmente tenemos un problema ético en nuestro país respecto a lo que es profesionalmente, lo que se le dice profesional, hacer cosas profesionales, y otras si realmente la intención es buena. Entonces nos hemos convertido en una sociedad que se cumplen las razones profesionales, pero no todo el tiempo esas acciones llevan a una buena intención. Y esto ha generado, entre otras muchas cosas, esta cada vez mayor separación entre quienes tienen la oportunidad o el capital para salir adelante y quienes no lo tienen, y quienes actúan de forma correcta y quienes tratan de salir adelante como sea, generando a su alrededor una serie de externalidades negativas para la sociedad, y entre ellas está esta gran división. Entonces, yo sí considero que es un llamado a la conciencia de los mexicanos, que no solamente porque donas en el tenetón en diciembre vas a pagar tu indulgencia respecto a un problema de desigualdad en el país, sino realmente es una situación que debe de llamar a todos a la unidad. Sé que esta administración federal volvió a traer a la mesa el tema, incluso le puso un nombre que para mí es incómodo para la sociedad, la cruzada contra el hambre es un tema incómodo, porque lo habíamos dejado de utilizar como tal en los últimos 12 años, y lo volvemos a traer porque realmente es un problema. Ahora bien, pues a las pruebas nos remitimos, los últimos resultados realmente no hablan bien de lo que se ha podido hacer. Se ha dividido el recurso, sigue habiendo esos esquemas de desigualdad, sigue habiendo muchos ricos, ¿qué es lo que tiene que cambiar? Pues bueno, discutir los temas, hablar de las ideas, y yo creo que a llamar a la conciencia a las empresas de la sociedad que si esta división se sigue haciendo, lo vamos a empezar a sentir en todos los aspectos. Todo se destruye. Y hay ejemplos varios. Yo me tocó hacer muchos recorridos hace tres años durante algunas colonias aquí en Hermosillo precisamente, y me llamaba la atención como zonas que uno consideraba de clase media o media alta en un momento dado, tenían de vecinos colonias que realmente tenían grandes carencias. Sí, sí. Me acuerdo que en algún... A escasos metros, ¿no? Sí, a escasos metros. No voy a dar los nombres, pero me acuerdo en una ocasión llegó, pasaba yo como a las seis de la tarde, me dijo una señora, qué bueno que se haga la vuelta a las seis de la tarde. ¿Por qué? Le dije, porque es la hora que salen los vecinos. No, me dijo, porque es la hora de las pedradas. ¿Cómo que las pedradas? Y sí, me dijo, son esos niños de ocho años, seis años que andan ahí que ni los mandan a la escuela ni nada, y en eso pasa un niño y sobra, avienta una pedrada. Lo cuento como anécdota, pero es una realidad, no del país, de nuestra ciudad, de nuestra comunidad, que tarde que temprano nos va a afectar a todos de una forma bastante complicada en cualquier momento. Ya está ahí. Mucha gente, yo creo que en Hermosillo no se da cuenta que los turnos de la tarde salen acompañados de la policía o de la judicial, escoltados los alumnos. Ese tipo de cosas pasan en nuestra comunidad, suceden temas todavía más complicados como narcomenudeo, dependencia, etc. Sucede en nuestras ciudades. Están aquí, están a un lado de nosotros y nos hemos hecho un poco ciegos respecto a ese problema. Está muy interesante el planteamiento que hace Remy, porque dice, no solamente es un tema técnico, no es un asunto solamente presupuestal, no solamente es un asunto de participación social, en el fondo, para el país, es un problema ético. Es insoportable, insostenible, imposible de aceptar que en un país como México haya esa cantidad de pobreza. Luego, entonces, temas como la corrupción, la honestidad, que están hoy por hoy en la agenda de los ciudadanos. Hablaba con ciertos científicos politólogos que discutían que el tema de la corrupción no era un tema electoral que generara un ganador o un perdedor en una elección. Pero, yo les digo, si tú complementas con pobreza o con un problema económico como el que estamos pasando ahorita, que hemos tenido un poco de crecimiento económico, luego entonces hace una chispa. Y qué bueno que lo haga, porque adicionalmente alguien decía, el mismo Coneval hacía en sus estudios, que si la corrupción tenía un costo o también era parte del generador de pobreza. Y es evidente que también lo es. Vamos a tratar en el siguiente bloque ese tema, Remy, porque creo que tienes mucha razón. Estamos hablando sobre desarrollo social como uno de los grandes retos de Sonora en los próximos años. Tenemos a Remy Martínez de la Universidad de California en San Diego. Regresamos en un momento más con ustedes.